12 mujeres en promedio mueren cada día en América Latina y el Caribe de forma violenta, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal. De acuerdo con el último reporte del organismo, más de 4,400 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 29 países latinoamericanos durante 2021, cifra que no tuvo merma durante 2022. Dicen los expertos que no se presentaron reducciones significativas. Son casos que implican tortura, secuestro, desapariciones, disposiciones en maletas, en bolsas, decapitaciones, desmembramientos, o sea, es ya la evidencia del desprecio por la vida de las mujeres. Las mayores tasas de feminicidio en América Latina durante 2021 se registraron en Honduras, República Dominicana, El Salvador, Bolivia, Brasil y México. Para la organización Plan Internacional, el mayor problema es la falta de asistencia a las víctimas y la ausencia de protección por parte de los gobiernos. Tenemos este mito de que la violencia sexual es en un callejón perdido, a oscuras, pero no, es en tu casa, es en tu vecindario y la naturalizamos, desgraciadamente. Es lo que se conoce como normalizar la situación, algo que, según expertos, hace que una de cada cuatro mujeres sea víctima de violencia por parte de algún familiar, la pareja o una persona cercana. Y en todos los casos de feminicidio también hay cuestionamientos de, bueno, si ya le pegaba porque no se fue, si ya conocía su historial porque siguió ahí, en casos de violencia sexual de y qué hacía ahí, qué hacía sola, cómo se vestía, porque desgraciadamente ese es el discurso social que tenemos, una niña víctima de violencia no va a denunciar. De acuerdo con el reporte al Congreso sobre la paz y la seguridad de las mujeres 2022, presentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, de un total de 25 países, con la tasa de feminicidios más alta, casi el 50% se ubica en América Latina. Dile, hola mamá. El asesinato de Valentina Tres Palacios, una DJ de 21 años, estremeció a Colombia y el mundo. La joven apareció sin vida en el interior de un contenedor de basura en Bogotá y su familia ahora reclama justicia. ¿Por qué acabaste con la vida de mi hija y con sus sueños? Mi hija solo quería cosas bonitas para nosotros, para su familia. Tenía muchos sueños por cumplir. Queremos que por favor el fiscal que está llevando el caso, cuando le vaya a dictar la sentencia a este hombre, que no le tiemble la mano, que piense en que él también tiene hijos. Pero Valentina es solo un nombre de un caso que se ha hecho conocido y le pone la cara a miles que quedan sin resolver. En la región, todos los países, a excepción de Cuba y Haití, cuentan con leyes que castigan severamente el feminicidio. En Argentina, por ejemplo, la condena es de cadena perpetua. Mientras que en Colombia, Guatemala y México, las penas van de 40 hasta 60 años de prisión. Algo que para los familiares de las víctimas, ni repara la pérdida, ni pone fin a los abusos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.